Muchos cuestionamientos, dudas y explicaciones es lo que tendrá que responder la RECEP al grupo de vecinos de Pérez Celedón que viajarán este miércoles a San José para reunirse con los miembros del ente regulador. El aumento del pasaje en varias líneas de buses y el procedimiento que se siguió para los incrementos es una de las dudas que llevan dentro de una extensa lista. Luego que nos llegó la resolución y presentamos una solicitud de audiencia de la RECEP para conocer a fondo cuáles son los argumentos o criterios que utilizan ellos. Tenemos consultas incluso sobre esa resolución que se dicen algunas cosas y por la intención es siempre defender al usuario porque me parece que aquí es de ganar ambas partes, nada sea el empresario con los buses y no se monta gente y los usuarios ocupamos de los buses para trasladarnos al centro de San Isidro. Entonces por lo menos la idea es información, llevar el sentimiento de los usuarios de Pérez Celedón y pues llegar, espero yo, contentos de una conversatoria. Una de las mayores preocupaciones es que los recursos en el cantón son limitados y con este aumento las familias se ven afectadas por los bajos ingresos económicos de algunas de ellas. Eso implica por supuesto menos uso de este servicio por parte de los usuarios ya que los recursos son muy limitados, estamos hablando del área rural, el área urbana, zona frijolera, granos básicos donde los recursos son muy limitados, el tema café no está bien tampoco, entonces hay una contracción y nos parece muy injusto un aumento de esta magnitud. Aunque por el momento la vía del diálogo es la que está tomando en cuenta como principal camino, la opción de tirarse a las calles está latente y hasta buscar el diálogo con el empresario dueño de las líneas de buses estaría dentro de las opciones que se barajan. Por supuesto, la gente está a la expectativa con un signo de pregunta cuándo es que salimos, porque nosotros sí dijimos agotemos la vida legal, agotemos la vida administrativa, la vida del diálogo para llegar a un entendimiento, incluso la posibilidad de centrarnos con el empresario y conversar no está agotada, entonces sí, eso lo hemos dicho a las poblaciones de las diferentes comunidades, tenemos asociaciones articuladas, juntas de seccional nuestras, con el sentido de que si vamos a salir a la calle vamos a ser muchos, vamos a ser muchos los que vamos a manifestarnos, pero agotando esta ruta que ojalá nos dé resultados positivos. Buena cantidad de la población estarán muy atentos a la reunión de este miércoles en la REC.